Hola amigos, estamos aquí parte de la agrupación del ballet folclórico Costumbre Panamá. Queremos invitarlos al segundo encuentro de tamborito en homenaje a la máxima exponente del tambor panameño, la faraona Lucy Agen, donde se va a realizar en Los Bojillos Alegres este 28 de mayo, dando inicio a las 5 de la tarde. Emanuel. En este encuentro vas a tener la oportunidad de concursar con tu tuna, solamente llevando un cantante, ya sea hombre o mujer, 3 coros y 3 tambores, que son la caja, el picador y el pujador. Como artista invitado tendremos al máximo exponente la música típica panameña, Isaac de León. Los cintillos podrás encontrarlos en preventa con valor de 5 balboas y el día del evento con valor de 8. El ballet también tiene el honor de exhortarlos e invitarlos a las dichas agrupaciones que están interesadas con las inscripciones, que está abierta hasta el 22 de este mes. Tendremos 3 apremiaciones, así que no te quedes por fuera. Donde se puede llamar para más información es al 66797782 y queremos agradecer también al reventón y la emisora caliente, porque vamos a celebrar al final los cumpleaños del mes. Te esperamos. No se lo pierda. ¡El reventón! ¡Suscríbete al canal!